Hola, soy la asambleísta Carmen de la Rosa, representando a las comunidades del Alto Manhattan. Para mí es un honor indorsar a mi gran amigo Dan Corp como nuestro próximo fiscal del distrito. Dan ha sido una voz integral en la legislatura estatal y sé que como fiscal del distrito va a asegurar que nuestras comunidades estén protegidas y representadas. Dan Corp como nuestro próximo fiscal del distrito, un hijo de Washington Heights. Gracias por ver el video.